Os vamos a enseñar a partir, pelar, limpiar y cocer yuca muy fácil y rápido. Primero, ¿cómo partir yuca? Pues vais a necesitar un buen cuchillo afilado y una tabla. La yuca se parece a la patata, pero es un tubérculo bastante duro. Costa Rica es uno de los países más felices del mundo. Tienen cultivos sostenibles y saludables que crecen bajo los rayos del sol y aguas tropicales. Lo primero que hay que hacer es quitarle las puntas. Los extremos cuestan más debido a un tronquito interno que atraviesa a lo largo el tubérculo. Una vez eliminados los extremos, cortamos en tres o cuatro trozos, según lo grande que sea, para que sea más manejable. Podéis cortarlo a cuchillo o marcar el corte y acabar de arrancarlo con la mano. Y el color blanco es que está en buen estado. Si tuviera parte gris o marrón, habría que eliminarlo. Segundo, ¿cómo pelar yuca? Pues cogemos cada trozo y hacemos un ligero corte vertical en la corteza. Metes el cuchillo por debajo de la corteza y vas balanceando, simplemente deslizando el cuchillo. Veréis que se pela con mucha facilidad. La cáscara se va descascarillando y sale prácticamente sola. Le quitamos si ha quedado alguna parte rosa y desechamos la corteza marrón. Veis que la corteza va pegada a una capa rosácea, pues esto fuera. Una vez pelados, tenéis que quitarle el tronquito interno, ya que es amargo e imposible de masticar. Parece madera, es como un cordón de esparto. Duro y no se come. Para retirar el centro, basta con cortar por la mitad y retirarlo. Es lo más parecido a descorazonar una manzana. Las yucas que compramos en España no hace falta lavarlas porque no llevan tierra y en su lugar le ponen una cera orgánica para conservar todas sus propiedades más tiempo. Mientras voy limpiando la yuca, podéis aprovechar para suscribiros y tocar a la campana para que os podamos enviar recetas geniales. Y una vez limpias, vamos a... ¡Hervir yuca! En una cacerola con agua hirviendo y media cucharada de sal, ponemos a cocinar la yuca unos 20 minutos. Pero lo mejor es comprobar el punto de cocción con la punta del cuchillo. No os perdáis las recetas que hemos preparado con yuca. Os voy a dejar una web chulísima. Entrad en saboresencial.com y ahí tenéis un montón de ideas con yuca. Y nos vemos en el próximo vídeo.